¿Sabe usted, señor presidente, por qué no es correcto llamar ex-represor? Porque mientras hay una víctima que nombra al represor, él nunca puede dejar de ser represor. Podemos dejar de ser senadores, somos ex-senadores, podemos dejar de ser gordos, nos convertimos en ex-gordos. Podemos dejar de ser muchas cosas y le agregamos ex-maridos, ex-esposas. Pero no dejamos de ser nunca ni madres ni padres, porque el que nos nombra es el otro. Pasa exactamente lo mismo con los represores. Mientras haya una víctima, mientras haya una madre de un soldado ledo, mientras haya un hermano, mientras haya los que sean, los que continúen en esa familia y marquen y señalen a César Milani como represor, seguirá siendo represor. No depende de lo que nosotros hagamos hoy aquí. Por eso, el que nombra al represor es la víctima y por eso los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo, podemos decir ex-dictadura, porque la que corrige los efectos de la dictadura es la democracia. Y vaya, qué bien que nació la democracia, nada menos que con un juicio a las juntas que rompió la impunidad de la violencia política en nuestro país y nos hizo arrancar de la mejor manera en la democracia. Pero hemos reparado poco, también en ese juicio de las juntas, porque lo que se iba a condenar eran las cúpulas, pero se iba a inocentar, disculpen, yo sé que no se dice inocentar, pero se iba a perdonar a aquellos que cumplían órdenes. Pero los jueces, desoyendo la estrategia de pacificación del presidente Alfonsín, fueron independientes y pusieron el punto 30 de la sentencia de la condena a los comandantes en jefe. Ese punto 30 mandó a que fueran procesados todos aquellos que fueran mencionados, acusados, imputados, que aparecieran, cuyos nombres aparecieran a lo largo de los 6, 7 meses que fue el juicio de las juntas. Por eso, vuelvo al ejemplo anterior. La democracia corrige los efectos de la dictadura. Podría hablar de aquel juicio, de la soledad, de la soledad que se hizo el juicio. No había dirigentes políticos en ese juicio. Los falcons estacionaban todavía en la puerta. Pero voy a dejar eso. Para usar, de alguna manera, algunos de los argumentos que se han escuchado acá, que más que argumento, me parece que son confusiones. Nosotros no somos un tribunal. Claro que no somos un tribunal. Este es un poder político que por eso va a dar acuerdo. Y lo que mide no es la responsabilidad penal. Lo que nosotros consideramos es la idoneidad para alguien que va a cumplir o semejante función como es la que se propone para César Milani. De modo que no juzgamos acá delitos penales. Acá juzgamos la idoneidad, los valores de la persona postulada y por eso se abre a las impugnaciones. Entonces, cuando venimos a hablar de las impugnaciones que hace el CELS, a quien se le ha pedido a lo largo de todo este tiempo democrático por la autoridad que tiene el CELS, que muchas otras veces también, yo he reivindicado acá que nosotros tenemos, somos nosotros quienes debemos mediar. Pero de todos modos, por la autoridad que tiene el CELS, se ha considerado muchas veces sus impugnaciones y llama la atención que esta vez pareciera ser que hay dos pesas y dos medidas. En algunos momentos el CELS tiene autoridad y nos utilizamos las impugnaciones para medir la idoneidad de aquellos a quienes este Senado como cuerpo político va a dar acuerdo político. Pero no puedo dejar de mencionar que aquellos mismos que hablan de la presunción de inocencia, que por suerte es un valor que hay que incorporar en nuestra sociedad, donde siempre se ha hecho de la víctima un sospechoso, muchas veces se convierten en delitos lo que son nada más que derechos. Y cuando se quiere descalificar nuestros argumentos, legítimos argumentos, que no dependen del lugar que uno ocupe en este recinto, si es opositor, el derecho a la opinión no es un delito. Y más de una vez escuchamos en este recinto cómo se descalifica una nueva confusión de creer que es delito lo que es nada más que el derecho a la expresión. De modo que de la misma manera que el represor permanecerá encadenado a la víctima, este cuerpo también va a permanecer encadenado a la decisión que tomemos y a la votación que va a hacer cada uno. Quisiera para mí la mejor argumentación, no argumentación política. Quisiera una argumentación humana, porque lo que hoy se va a votar es una cuestión nada más que de conciencia. Se ha hablado de coherencia. Hoy se va a votar efectivamente con el hecho de esta votación, cuál es el real compromiso con los derechos humanos. Y si muchas veces he defendido que, o al revés, el que uno sea víctima no da derecho, da nada más que autoridad de testigo. Y he criticado mucho a organismos de derechos humanos que desde el sufrimiento de la víctima se hayan puesto por encima de la ley. He sido muy cuidadosa de no hacer esto en términos personales. Pero hoy no voy a dejar el testimonio de la legisladora. No voy a dejar el testimonio de la senadora por Córdoba. Voy a dejar el testimonio de la hermana de Néstor y Cristina, mis dos hermanos desaparecidos. Y si alguien habla de tiempo, yo no puedo sustraerme a lo que estoy viviendo y estamos viviendo en mi familia, porque yo debí testimoniar el día lunes en la megacausa de la ESMA, donde 37 años después voy a poder testificar, pero que se ha podido reconstruir qué pasó con mis hermanos arrojados al mar. ¿Y por qué hemos podido reconstruir esto? Porque hubo un agente de inteligencia, que yo no sé qué pasó en el medio, pero traigo esto para que vean la importancia de la información. Fue un agente de inteligencia que estuvo entre ellos y que armó una lista, y que gracias a esa lista estaba la Pipi, estaba el lana, estaba la colorada, y estaba yo con un nombre como la hermana de ellos, que no tenían nombre, porque no se sabía que eran Cristina Morandini y Néstor Morandini, los que estaban en esa lista de aquellos que arrojaron al mar. He leído en todos estos días todo lo que mi madre hizo. Tengo una carpeta así de lo que hizo mi madre y tantas otras, porque no nos rasguemos las vestiduras. Esto lo hicieron las víctimas. La verdad y justicia no ha sido mérito de nadie, ha sido mérito de las víctimas, que han vencido su dolor, que vencieron el silencio jurídico al que los sometió este país, porque al inicio era todo un estigma tener desaparecidos. Ahora parece que es una cocarda. Y de acuerdo a cuánto más cerco, más lejos estemos del gobierno, pasamos a tener un derecho por encima de la ley. El sacrificio de mis hermanos no me da a mí derecho a ponerme por encima de la ley, pero sí me da la autoridad de esas mujeres de pañuelo blanco, como mi madre, que hacían cosas. Escuchaba recién que hablaban de los camiones, no sé qué, de la respuesta que da Milani, que él lo único que hacía era traslados, con toda la connotación que tiene la palabra traslados. Hoy sabemos que cuando se hablaba de traslados en la marina, eran los traslados que se hacían los miércoles porque los tiraban, los arrojaban al mar. Esos eran los traslados. Habla Milani en las respuestas que le da el CELS, que manejaba camiones. Y me recordé de anécdotas que cuenta mi madre, contaban otras madres, que iban detrás de los camiones. Un día vieron en Córdoba un camión del ejército que no llevaban abierto, es decir, iban bien cerrados. Y pensar, solo pensar de estas mujeres, con el coraje, sin darse cuenta, el riesgo que corrían, ir detrás de esos camiones verdes, sabiendo que ahí podían estar sus hijos. De modo que este es el testimonio que yo quiero dejar. No se puede invocar tan fácilmente a los muertos. Yo no vengo a hablar aquí en nombre de los muertos. Vengo a hablar nada más que del sacrificio de mis hermanos Néstor y Cristina. Y por ese designio del destino, de ese gran titiritero que mueve los hilos, he tenido enorme cuidado por la coincidencia de nunca hacer consideraciones de tipo personal para la presidenta Cristina o para el presidente Néstor. Sin embargo, no tengo ninguna duda hoy que hay solo dos formas de honrar a los que no están. O construimos democracia, que es el único antídoto que puede corregir lo que ha encadenado para siempre al represor y a su víctima. Entonces, no es argumento, señor presidente, el deber a obedecer de la política cuando fue la obediencia debida con la que se defendían aquellos que decían que cumplían órdenes y que por suerte al coraje y a la independencia de aquellos jueces que alteraron la estrategia de pacificación y dieron vuelta y mandaron a que fueran enjuiciados los torturadores. Por eso se pudo continuar con los juicios que hoy reconozco que este gobierno ha impulsado. Pero si no hubiera sido por ese punto 30 que alteró la estrategia, que aquellos que se escudaban y decían que habían cumplido órdenes, hoy pueden ser juzgados. De modo que no puede este cuerpo político decir que acá estamos actuando como si fuésemos un tribunal jurídico. Acá estamos actuando, midiendo la idoneidad y no puede tener idoneidad moral aquel que está sospechado. Que la justicia es lenta. Miren si no es lenta con el ejemplo que les termino de dar, que 37 años después recién podemos reconstruir la verdad. No sé cuánto demorará en hacerse justicia. De modo que llegará a la justicia. Pero lo que es cierto es que de este recinto, con esta votación, de la misma manera que César Milani quedará encadenado al soldado Ledo y a su descendencia, también la votación que se haga acá quedará encadenada, ya no es la obediencia debida a una persona sospechada y además una consideración de tipo político que espero que también aparezca en este debate. Si es grave lo que hizo Milani en el pasado, es tan grave que en la democracia él no manifieste lealtad, palabra que suena tanto en este recinto. La lealtad no es a las personas. La lealtad es a la Constitución. La lealtad es a los valores. La pertenencia política, por supuesto que da pertenencia, pero no puede ser invocada como razón política, civil, para convalidar lo que era la obediencia debida en el tiempo de la dictadura. Ojalá, ojalá mi testimonio personal y el sacrificio de Néstor y Cristina, yo sé que nos sirven para que se cambien algunas posturas, pero ojalá resuene en donde tienen que resonar las decisiones que tienen que ver con la conciencia, que resuenen en el corazón y en esto que no lo vemos, pero que es lo que nos juzga a futuro, que es la historia. Gracias. Gracias, senadora Murandini.